Hola amigos mi nombre es Junker, nos encontramos en el review de la arena coliseo Tony Arellano y en esta ocasión damos la bienvenida al nuevo integrante del canal, él es García. Hey que tal amigos, gracias por la invitación, nos encontramos una vez más viviendo la emoción de la lucha libre. De un lado de la esquina tenemos a Dragón Verde y a Darkus arremetiendo contra la humanidad de Aristo y el rey de los dragones Dragon King. Estos alumnos de la araña del futuro querían llevárselo con una doble esnucadora pero eran sorprendidos con una ranita y así contaba la changa hasta tres. Vemos como los rudos no se quedan con las manos cruzadas y esta tremenda plancha de parte de Darkus sobre la humanidad de Aristo. Siguen los rudos con tremendas marrullerías sobre una pasada en la espalda de Dragon King y arremetiendo con esta tremenda llave en la humanidad del mismo. Era el turno de Aristo, ya llevan con una desnucadora, el dragón verde se impulsaba en la lona y le caía todo el peso de su ser, reforzando todavía Darkus. Era todo para estos técnicos, ahora iniciaba la tercera caída con un suplex y ahora intentaban asfixiar a Aristo el dragón verde usando sus marrullerías. Era el turno ahora de los técnicos. Vemos como los técnicos se arremeten con tremenda patada sobre la pierna de Darkus y un tremendo doble suplex sobre el mismo. Aquí vemos lo estético de la noche, el Dragon King haciendo una espectacular plancha. Vemos ahí a Darkus llevándoselo con un Canadian Destroyer. Aristo era todo, se le apagaban todas las luces, se acababa la participación de Aristo. Ahora era el turno de Darkus con una desnucadora llevándose así a Dragon King. Victoria para los rudos de la araña del futuro. Y sin más perámbulo nos pasamos a la segunda lucha donde nos encontramos a las bellezas laguneras Linda Llamarada en contra de Artemis y Estrellita Lagunera. La campeona se hacía presente en la arena Coliseo Tony Arellano, también la más pequeña de la dinastía de los Gran Jefes. Y Linda Llamarada también hacía su aparición en la arena Coliseo Tony Arellano. Vean cómo iniciaba así rápidamente con una patada la filomena. La campeona Estrellita quería sorprender a Linda Llamarada con un paquetito, pero era muy temprano en la batalla. Ahora intentaba estas bonitas tijeras con giro. Un espectacular lance de la campeona hacia Estrellita Lagunera. Así es, de parte de la campeona vemos cómo esquiva la patada de Linda Llamarada. Sin embargo, no le funcionó de mucho ya que terminó conectando y ahora remete Estrellita Lagunera sobre un gran destrozacara sobre Linda Llamarada. Una desnocadora que casi, casi terminaba con Estrellita Lagunera, pero intervenía Artemis y ahora se la llevaba con un crucifijo increíble a Linda Llamarada. Parecía ser todo, pero en el último segundo reaccionaba. Vemos cómo intenta repetir el castigo Artemis, pero Estrellita Lagunera remete con un tipo de plancha sobre el cuerpo de la misma. Ahora vemos cómo Linda Llamarada aplica unas alas infernales y sin embargo termina por ser una hurracarrana donde el referee, el referee tiene ahí una interrupción en contra de Artemis, la campeona, y termina con los tres segundos llevándose la victoria a Estrellita Lagunera. Intervenía la changuita, no dejaba que interviniera, que más bien salvara a Linda Llamarada. Y esto quedaba en una revancha el próximo jueves Nice de la Arena Coliseo Tony Arellano. Así es, les recomendamos la página, suscríbanse al canal si les gustó el video, denle like y comparten en sus redes sociales.